Bueno, la verdad que estoy acá sorprendida todavía, como que uno no cae en la cuenta de lo que significa todo esto. Es un gran paso que damos convocada para cantar en el Teatro Broadway, en la calle Corrientes, en Buenos Aires. Así que, nada. ¿Cómo surge esta oportunidad, Nati? Bueno, obviamente todo por las redes sociales. Entonces, empecé a ver el muro de Guillermo Marín y de Talentos Federales, donde vos, la convocatoria es que tenés que mandar un mensaje con un video, cantando. Ellos después te dicen si quedaste elegido o no. Y bueno, yo mandé el video el domingo este a la noche, y el lunes a la mañana me mandaron un mensaje que decía, mañana cantar. Así. Y va a ser el martes, la gala, y el vivo de mi Instagram de Guillermo Marín. Bueno, él tuvo un inconveniente familiar y lo pasaron para el día miércoles. Y bueno, anoche estuvimos ahí en el vivo, me llamó por teléfono. Y bueno, cantamos. Y bueno, la devolución súper favorable, le encantó. Y me dijo que, bueno, que bienvenida a Talentos Federales y que cantaba en el teatro. ¿Cuál fue tu reacción cuando escuchaste en tus oídos ese anuncio? No, no lo podía creer, me la vi a llorar. Y sí, me dijo. Sí, te digo, estoy acá con Majo, con María José Mercado. Sí. Quería a mí, a mi colega también, que vino a felicitarme porque ella estaba también haciéndome el aguante en Instagram. Y la verdad que acá, llegando a las dos, moqueando también, porque es un logro. Y por ahí uno no tiene dimensión de lo que significa, ¿no? La oportunidad de petizar un escenario como el del Broadway. Entonces, bueno, feliz. O sea, es algo que yo podía creer. No me podía creer. Es más, todavía es como que me cuesta creerlo. Es más, todavía es como que me cuesta creer.